Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, un quinto hermosillo, son, tras una persecución de película por calles de las colonias Bugambilias y Jesús García, en la que hubo detonaciones de armas de fuego, elementos de la policía municipal lograron detener a un sospechoso. La detención del presunto delincuente se efectuó sobre la calle Ignacio Hernández entre Bernardo Reyes y General Yáñez. Calificar la nota 1. Rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.